qué tal amigos de las redes sociales soy el doctor bernardo gutiérrez de la clínica del rey el día de hoy les voy a hablar sobre lo que son las bolsas de bichat las bolsas de bichat son un depósito de gasa que tenemos en las mejillas estas están localizadas debajo del músculo macetero y por encima del músculo buccinador vemos en esta zona donde tenemos ese depósito de gasa y también tiene una extensión hacia la zona temporal de la cara cuando realizamos una cirugía para retirar lo que son las bolsas de bichat recordemos que esas están situadas en la zona de la mejilla lo que buscamos es resaltar la zona del pómulo y lo que es el ángulo de la mandíbula para que haya un mejor balance en la cara y que se crea una cara más afilada presentamos aquí un ejemplo de antes y después vemos en el antes como la cara se ve completamente redonda no hay una definición en la cara se ve completamente redonda y en el después ya que retiramos hay una mejor definición de lo que es el pómulo y del ángulo de la mandíbula viéndose una cara más delgada y un mejor balance facial recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que vean todos los procedimientos que realizamos y todos nuestros casos de éxito